de hablar con Andrés Boucar, que es encargado del destacamento número uno de Bosques, porque estaban de aniversario el domingo, ¿no? Entonces, qué bueno hablar con él para que nos cuente un poquito de la historia del destacamento de Bosques. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va, chicos? Muy bien, la verdad que agradecemos estos minutos con la radio municipal de Florencio Varela. Y bueno, contanos un poquito cómo se vivió este aniversario allí en Bosques. Bueno, ante todo agradecerles por habernos llamado y sí, 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 estuvimos de festejo, bueno, todo enero se llevó a cabo este domingo pasado el festejo de los 28 años del destacamento número uno máximo Casares del barrio Ricardo Rojas de Bosques. Entonces, cumplimos 28 años, este, desde la fecha que se fundó, que fue el 8 de enero de 1995, este, y bueno, ahí hasta la fecha, 28 años al servicio del vecino, acá en Valera. Contentos, contentos y agradecidos totalmente también a los comerciantes, a los vecinos, que son muy afectuosos con nosotros, la verdad que estamos siempre acompañados con los vecinos. Bueno, siempre a lo largo del 2022 que vinieron muchos bomberos del destacamento, aquí a la radio, ¿no?, al segmento que tienen en este programa, siempre destacaron cómo se acercaba la gente, cómo les brindaban también su apoyo, sus palabras, bueno, ¿qué mensaje le querés dejar a esos vecinos, a esos comerciantes que siempre están ahí presentes con ustedes en este aniversario? Bien, el mensaje siempre es de agradecimiento, este, ahora, bueno, por este medio hacerle, este, plantearle lo afectivo, lo emocional y se siente, se siente en la calle nosotros cuando tenemos alguna intervención, cuando regresamos, mismo acá pasan por la vereda del destacamento y el amor se siente de la gente, el acompañamiento, el aliento, más en estas épocas que estamos, bueno, atravesando esta ola naranja de temperaturas, con los hiciendos forestales, trabajando todo bombero de varela en conjunto con los hiciendos forestales y se arriman, es increíble porque yo siempre digo, es la mejor paga, de que te digan, estás en un incendio, bombero, tomate una botella de agua, bombero, tomate una botella de agua, bombero, y es terrible, eso, esa es la paga, la paga de nosotros, la paga de nosotros porque no tiene precio. Así es, no, la verdad que Andrés, claramente, no, claramente digo Andrés que escuchamos, no, de esto de la retribución, no, porque me imagino, ustedes están trabajando por el bien de los vecinos, por el resguardo de la comunidad, y con cada intervención siempre tratan de, bueno, con todo el profesionalismo posible, no, ustedes que están muchas horas, que están ahí en la guardia, ¿cuántos son ahí en destacamento, Andrés? Hoy por hoy contamos con 19 efectivos, de los cuales tenemos personal femenino, personal masculino, contamos también, están haciendo, bueno, ahora hay un receso hasta febrero, marzo, con un núcleo amplio de chicos que se están capacitando, de aspirantes, para, bueno, este año, si Dios quiere, yendo todo bien, poderlos tener como compañeros ya una vez que hayan cumplido el ciclo de aprendizaje y de las capacitaciones de aspirantes que jugarían a bomberos, que ahí incrementamos también el número de numerarios, ¿no? Es importantísimo porque el recurso humano es fundamental. Eso es una terena alcanzable que, bueno, esto va cumpliendo un ciclo, gente se va retirando, gente que va pasando por diferentes situaciones que por ahí, por tiempo, tienen que dejar, es totalmente voluntario, y bueno, siempre se suma gente, chicos y chicas que quieren ponerse un granito de arena, buscan la forma de ayudar, y bueno, es un gran paso el sumarse a la fila de bomberos voluntarios de Varela, ¿no? Así es, Andrés, la verdad que sí, desde acá siempre nosotros lo mencionamos del gran trabajo que realizan día a día de todas las áreas, porque hemos conocido también todas las áreas que hay dentro de la institución, y eso también para destacar, cada uno cumple una función también determinada, y eso también para que conozcan, ¿no?, el vecino y la vecina, ¿no?, de qué se tratan los bomberos voluntarios. Entonces, la verdad que Andrés, te agradecemos por estos minutos, felicitamos a vos y saludamos también a todos los que están allí en destacamento de bosques. Sí, y a las familias también, ¿no?, que están ahí siempre. A las familias, porque también es muy importante. Fundamental, porque siempre, a veces, el pilar fundamental es nuestra familia, que está atrás de nosotros, apoyando, y sin ellos es complicado tener un bombero, una bombera al lado, seguirle los tiempos, seguirle el tramo, y bueno, sin el apoyo de la familia, de amigos, no se podría realizar. Pero bueno, como siempre digo, cuando te preguntan en la calle, pero están locos, ¿cómo lo hacen? Y es gratis. Y alguien lo tiene que hacer, y bueno, por eso estamos nosotros, y vendrán más adelante gente nueva, y es lo que tiene, lo que tiene, digamos, el pueblo argentino, ¿no?, esa cosa de solidaridad, de ayudar, y bueno, busca, busca gente que se involucra, es muy bueno involucrarse, tomar conocimientos, cómo entrar en la calle, ahora se habla mucho el tema RCP, los auxilios, todo, todo suma, todo para ayudar a quien la está pasando un momento complicado, así que nosotros estamos totalmente agradecidos, les vuelvo a repetir, a los vecinos principalmente, a los comerciantes, el apoyo, a la gente, la verdad que es extraordinaria, y siempre nos tienen ahí, los chicos, bueno, ni hablar, ¿no?, pero totalmente agradecidos a todos, y bueno, ya les digo, agradecidos a ustedes también, que nos han llamado por los festejos del domingo, tuvimos una jornada, dentro de todo, tranquila, estamos en temporada alta que decimos de los forestales, y bueno, por lo menos pudimos hacer el izamiento del Pabellón Nacional acá en el destacamento, tuvimos un pequeño rasajo, un almuerzo, este, al mediodía, con la comisión directiva, la gerberatula del cuerpo, todos los compañeros, así que tuvimos un domingo agradable, y bueno, y así, esto es 24-7, nos separa, así que, así es real. Así es, Andrés, y también destacar, ¿por qué no?, porque hoy estamos justamente hablando sobre el aniversario del destacamento de Bosques, porque claro, Florencio Varela es muy grande, eso es importante, ¿no?, tener un destacamento en Bosques, sabiendo también esto de descentralizar, de poder llegar a todos los puntos, ¿no?, a todos los puntos de nuestra ciudad. Sí, 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 tenemos una geografía muy amplia, muy amplia, este, bueno, Varela, en su totalidad, Bomberos de Varela, cuenta, bueno, en su parte del central, el 25 de mayo, nosotros, en Ricardo Rojas, que estamos, nada, cerquita de la comisión de cuarta, Joaquín B. González, 1437, destacamento número 2, en Ingenio Alan, arriba de la delegación, y quedan todavía muchas zonas para acudir, pero bueno, hacemos lo humanamente posible, ya que tenemos un distrito bastante, bastante grande, claro, sí, exacto. Pero se trata de hacer lo humanamente posible y cumplir con todos los servicios que para eso estamos encomendados, ¿no?, para eso se asumimos la responsabilidad de tomar este servicio, este, si bien es voluntario, con el corazón y con el profesionalismo, que para eso estamos, este, enseñados. Así es, Andrés, te agradecemos por estos minutos, saludos a todos, y la verdad que felicitaciones por este aniversario. Bueno, gracias a ustedes por llamar, totalmente a disposición, y estamos en contacto cuando lo disponga. Así es, muchas gracias. Ayer hablábamos con Andrés Bocard, que es encargado, justamente, del destacamento número 1 de Bosques, quien el pasado 8 de enero cumplieron 28 años, 28 aniversarios de destacamento número 1 de Bosques, Máximo Cazares, que bueno, y eso porque quería destacarlo, ¿no?, porque, claro, tenemos una ciudad, un partido de Florencio y Varela, que es muy amplio. Sí, muy grande. Y que se necesitan destacamentos, y que, obviamente, vienen a cumplir el de Bosques, y el número 2 de Ingeniero Alan, digamos, la asistencia a esos puntos de nuestra ciudad. Sí. También para acompañar lo que se hace acá, ¿no?, en el destacamento central. Entonces, digo, qué bueno esto, y poder, bueno, saludarlos, felicitarlos, y que, bueno, todos los vecinos y vecinas se acercaron a saludarlos, ¿no?, los comerciantes, que ayudan mucho, ¿no?, a los bomberos voluntarios, y el trabajo inalcanzable de ellos, ¿no?, porque bien mencionaba, ¿no?, las familias, lo importante de las familias. Y de los amigos también que están ahí, haciendo el aguante, digamos. Exacto, y mencionar también esto, ¿no?, la particularidad de, bueno, 24-7. Sí, y voluntario. Y voluntario. Estar siempre, porque, bueno, pueden suceder, dijo, cuando lo estábamos llamando para la entrevista, dijo, bueno, en estos momentos, en estos minutos, estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Pero, bueno, el llamado puede... Claro, porque recordemos que el factor climático afecta un montón. Bueno, él lo estaba diciendo también, ¿no?, con las alertas laranjas, con el clima y demás. Ellos están en... Florencia y Borea tienen mucha zona de campo. Sí, claro. Y, claro, si está seco y demás, se pueden llegar a producir algunos focos y rápidamente tienen que salir a la asistencia, ¿no? Claro. Entonces, por eso están muy atentos y están en la espera de algún llamado. Sí. Pero, bueno, nos brindaron ahí unos minutitos, Andrés, sobre todo, para contarnos sobre el aniversario, como siempre lo hacen todos los bomberos, ¿no? Porque, claramente, ya hemos hablado con todos. Sí. Y está bueno hablarlo porque siempre puede conocer historias y demás. Y son muchos más. Claro. Porque vos te das cuenta, él también nombró. Y muchos más por conocer. Exacto. Y vamos a seguir teniendo este segmento aquí en nuestro programa porque la verdad que está bueno poder brindarles el lugar, el espacio que se merecen para que nos cuenten desde su punto de vista también en todas las intervenciones que realizan, porque ahí también nosotros aprendemos, incluso en una institución tan valorada como son los bomberos, que la gente es muy respetuosa con ellos y que también cuando ellos brindan una capacitación, o en este caso a través de la radio municipal, lo que realizan es esto, uno contar de qué manera prevenir accidentes de tránsito, estas cuestiones, así que por ahí uno dice, bueno, sí, pero ya lo sé o ya me lo explicaron, pero cuando viene de los bomberos, digo... Sí, tomar conciencia. Exacto, porque después son ellos los que intervienen en situaciones que por ahí pudieron haber sido evitables. Entonces está bueno tener este segmento y que nos vayan contando un poquito todas estas cuestiones. Vos también podés, si querés saludar, ¿por qué no? Claro, y mandar tus saluditos, tus felicitaciones 11-68-98-75-92 o en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram Radio Municipal FD o en Twitter arroba Radio Muni FD. Y saludamos también a toda la gente de Bosques, ¿eh? Claro, sí. Porque escuchan también la radio municipal, así que saludos a todos ellos. Nosotros continuamos hasta las 13 horas... En el Magazine Cerca Tuyo.